Y nada más que amor, claro que sí gente, nada más que amor, verdad, diálogo, luz, es lo que necesitamos para ser felices. Cada uno desde nuestro lugar, creamos nuestra realidad, esto es así. Y lo importante es que yo le puedo dar gracias al universo por este nuevo encuentro, en el que volvemos a estar a solas, vos y yo. ¿Y cómo arranca este programa? Con toda la música, vamos, operando el sonido, a ver. Operando el sonido, con esta música tan romántica, Juan, Juan, como te explico, Juan Portela. Gracias. 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 A solas, vos y yo, con Alejandra lafera. Hola, ¿qué tal amigos? Soy Cecilia Barraza y estoy aquí a solas, pero no tan a solas. Estoy acompañada de mi amiga Alejandra Lafer en este programa que realmente para mí encierra muchísimas cosas, muchísimas cosas. ¿Y cómo vienen hoy, gente? Bueno, espero que a mitad de semana es como que ya se está más cerca del fin, del fin de las tareas. Que para muchos, bueno, pueden ser de alegría y felicidad y para otros no tanto, porque no todos tienen la suerte quizás de trabajar cómodamente con gente agradable, con jefes maravillosos, haciendo lo que les gusta, ¿no? En realidad es algo que es un privilegio eso de poder trabajar de lo que realmente queremos. Bueno, les cuento que en tres minutitos la vamos a tener a Delfina Maurig hablando de este espacio maravilloso. Verde esperanza, diría yo, verde por la naturaleza, por las plantas. Y los tan diversos colores de las flores. Ella es realmente una especialista en esencias florales y además, bueno, creadora de productos maravillosos, orgánicos. Y como ustedes saben, es parte del staff de A Solas Vos y Yo. Bueno, quiero contarles que afortunadamente para los amantes del teatro, Karina K, que había terminado en el Teatro Maipo, bueno, va a seguir por dos funciones especiales en el mes de septiembre. Es decir, dentro de unos días nada más, en un horario mucho más cómodo quizás, para la mayoría, a las 20 horas. Así que yo los invito a que ya vayan reservando, comprando la entrada, Teatro Maipo, para los viernes. Los primeros días de septiembre, esta gran artista, Karina K, con una voz extraordinaria, una manera de interpretar realmente comprometida con todo lo que hace. No solamente con el teatro, sino también en su vida personal. De manera que Karina K, con Mamá Punk, va a estar en el Teatro Maipo los primeros días de septiembre. Dos funciones nada más. Y yo les diría que aprovechen, vayan ya comprando su entrada, porque después arranca la gran gira por todo el país. Estamos a solas. Vos y yo compartiendo, como siempre lo mejor, desde el amor, desde la verdad, desde las emociones, desde la cultura de información, desde la mejor energía, estamos conectados. Y no importa en qué lugar estés de este planeta Tierra, porque a través de Internet, con imagen y sonido salgo al mundo, y podés verme entrando a www.radiosonica.com.ar. Si tenés ganas de llamarme y contarme qué estás pensando, qué estás haciendo, también podés hacerlo. El teléfono de Radio Sónica es 5252-2241. Va de nuevo. 5252-2241. Y el WhatsApp de la radio es 11-22-62-77-28. 11-22-62-77-28. Estamos a solas, vos y yo. Produciendo, conduciendo y diciendo quizás algunas cosas que vengan bien para el alma, una amiga gente, Alejandra Lafer. Ahora, con esa que me ha, dice la mayoría de las que vengan bien para el alma, las que vengan bien para el alma, onen parte cuando vengan en las que vengan bien para el alma, si te gustan, va de nuevo. Chegamos aquí, ¿eres la palabra con la Clerona de la Universidad. Que voy a escribir nuestra célula. Como recicletencias,lineando en la clase de investigación. En filing de partes, Gracias. 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 Delfina Mauri. Muy buenas tardes. ¿Cómo le va? ¿Qué dice, Delfina? Acá estamos muy bien, por suerte. ¿Cómo estuvo esa exposición del fin de semana? Todo el mundo estaba pendiente por todas las publicaciones y la movida que hicimos. Claro. ¿Y qué pasó? Porque... Excelente. ¡Ay, qué maravilla! Decir excelente creo que es decir poco. No, realmente muy, muy, muy bueno. La cantidad diferente de plantas de orquídeas en flor que se han visto, bueno, es para una sola vez al año cuando se hace este tipo de exposición. Ajá. Pero se han visto variedades que son increíbles. Ahí se puede notar bien la mano del cultivador, son todos aficionados. El cuidado, hay plantas que no son de este clima. Yo siempre digo que los que somos realmente cultivadores de orquídeas somos los que estamos en Argentina o, digamos, en las mismas zonas en el mundo, ¿no? España, por ejemplo, también tiene las cuatro estaciones muy marcadas. Ajá. Porque orquídea en línea general es una planta tropical, de cálido. Bien, claro, claro. Entonces, bueno, el tema de saber siempre si estaba afuera. Hay plantas que no les gusta el sol, hay otras que tienen que estar a pleno sol. O sea, uno tiene que tener, digamos, cierto conocimiento para poder sostener y mantener una planta fuera de los cuidados, digamos, a nivel de fertilizantes y todo ese tipo de cosas. Pero realmente fue una exposición, todo el mundo felicitó a los organizadores. Y que además disfrutaron, ¿no? A full, porque había muchísimo para poder compartir, para poder ver. Muchísimo, muchísimo. Tuvimos un disertante de Brasil. Ajá. Este, es una persona que está, digamos, con proyectos muy grandes, vive en Florianópolis y está en la isla de Florianópolis haciendo todo un trabajo para toda la parte de las orquídeas que se encuentran en la selva. Él nos estuvo explicando. Para mí, bueno, un orgullo especial porque él ya hace un tiempo que está utilizando mis productos en su colección privada. Qué bien. Y, bueno, hizo una conferencia donde mostró los resultados que él ha obtenido a partir de estar utilizando esto que es un producto orgánico natural y no tóxico. Sí, sí. Yo les comentaba a la gente y ahora estoy transmitiendo en vivo por Facebook a los amigos que entraron por ahí tarde después de haber iniciado la nota. Estoy con Delfina Mauric. Ustedes pueden entrar a www.radiosonica.com.ar, ver el programa en vivo y escuchar esta nota tan interesante con este orgullo que tenemos los argentinos de tener a la primera investigadora en Argentina en Esencias Florales. Y se trata de, ¿con quién estoy hablando? Se trata de Delfina Mauric. Gracias, Delfi. No, por favor. Y yo quiero... Gracias por ayudarnos a hacer esta difusión. Muy lindo. Realmente estuvo muy lindo. Ahora este fin de semana, si me permitís, también estamos con otra. Esto es una serie, digamos. Sí. Pero es a beneficio de un hogar de ancianos. Ah, sí, sí, sí. Lo he publicado por Instagram. Ah, perfecto. Pero vamos a pasar todos los datos. Vamos. Sí, sí. Esto es en la calle Donovan, 1652, en Tapiales. Es muy fácil llegar porque vamos por General Paz. Entonces, salimos a la autopista Richeri y antes de entrar al peaje hay una salida por colectora. Ya ahí uno se puede salir y vamos a estar relativamente a unas tres, cuatro cuadras de la autopista Richeri. Es fácil para salir. Muy fácil. Bien. Muy fácil. Estamos sábado y domingo de 10 a 18 horas. Y, bueno, lo más lindo de todo es de que con la entrada, que son 40 pesos nada más, están contribuyendo al hogar de ancianos. Y esto es muy importante, ¿eh? Ser solidarios. Bueno, nosotros con este grupo hacemos ferias de ese tipo. Siempre son a beneficio una sala de auxilio o, pero siempre son, digamos, devolvemos un poquitito a la comunidad todo lo que ya nos da a nosotros, ¿no? Qué bueno. ¿Y hay música también en ese tipo de expo o solamente es la expo puntual de...? Es que con el cotorrerío que ponemos las mujeres hablando. Claro, claro. Es como imposible. Nadie va a escuchar música. Como no da, no da para eso. No, no, no. Bueno, son grupos muy amenos. Siempre nos vamos encontrando. Esto es como una gran familia, pero una linda familia, digamos. Qué bueno. Entonces siempre se está hablando con personas. En el caso mío, bueno, llegan a hacer consultas, a mostrarme cuáles son las experiencias que han estado haciendo. O sea que permanentemente uno está hablando con el público, tanto sea yo en mi están como el resto de la gente en el suyo, ¿no? Claro, claro, claro. Y además pienso que la gente ya es habitué de estas exposiciones, ¿no? Como que se van pasando la voz y el grupete cada vez crece más. Tenemos un grupo que es base, pero siempre se va sumando gente. Siempre, como vamos variando de zona, podemos estar en Morón, podemos estar en Tapiale, podemos estar en Ramos Mejía, nos vamos moviendo. Siempre hay gente que, bueno, van escuchando que va a haber un evento, que le gustan ir a ver las plantas. Y están pendientes además de esta movida. Sí, 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 sí. Como tenemos charlas informativas también. Claro. Entonces se hace muy ameno, nadie se aburre. Y tenemos un grupo excelente de gente que está en los stands. O sea, yo siempre digo que somos... Un gran equipo, un gran equipo, ¿no? Un equipo muy lindo, un equipo humano muy, muy lindo. Somos todos muy afín. Por eso siempre digo que somos chicos grandes. Qué lindo. Porque parecemos criaturas, cómo nos divertimos, pero la pasamos bárbaro. Bueno, pero también, vos sabés que hace un ratito yo hablaba del tema de que muy pocas personas por ahí tienen el privilegio de poder trabajar en lo que realmente les gusta, ¿no? Totalmente, totalmente. Entonces de repente cuando vos te encontrás en un ámbito haciendo lo que amás y con gente que tiene que ver con lo tuyo. Claro. ¿No es cierto? Digamos que el entusiasmo se potencia y todo es mucho más fácil, todo da más placer además. Sí, el ambiente cambia, el ambiente cambia. Claro, claro. O sea, la gente encuentra en este tipo de encuentros una tranquilidad, una paz, una alegría que no es lo cotidiano que uno está, digamos, teniendo, qué sé yo, cuando sale en supermercado, a la calle o a donde vaya, ¿no? Claro, claro, claro. Entonces por eso la gente también se acopla mucho a este tipo de evento porque es un lugar donde llega y todo el mundo te lo dice, ¿no? De acá me voy con una energía tan linda. Qué maravilla. O sea, la gente, bien, nosotros estamos bien, recibimos bien, se trata bien y aparte se pueden llevar una hermosísima planta sabiendo cómo la van a cuidar y todo lo demás. Entonces, bueno. Cómo la van a cuidar y con los productos que vos además ofrecés que son maravillosos. Ahí es más fácil. Incluyendo, yo te estoy promocionando mucho tu crema nutritiva, Delfina. O sea, porque pocos lo saben, entonces realmente esta mujer es una capa total con estos productos, no solamente para poder combatir las plagas en tu jardín y en las plantas, sino además en esencias florales que tienen que ver para mejorar la calidad de vida de las personas también, ¿no es cierto? Totalmente, sí, sí, sí. Es todo completo, es todo completo. A veces es mucho más fácil mostrarlo a través de una planta porque ahí la persona puede ver qué es lo que está haciendo una esencia floral y es entonces cuando se anima que muchas personas dicen, bueno, si eso puede hacer en una planta, yo quiero estar igual. Seguro. Claro. Y eso es lo importante, ¿no? Que no solamente se limitan estos productos solo a lo que es plantas, ¿no? No, 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 no. Sino que va mucho más allá y no todos lo saben, así que esto es bueno decirlo. Eso es una parte, es mostrar qué es lo que hace a través de una planta para que la persona pueda entender qué es lo que puede llegar a ser la misma persona, ¿no? Así es. Así es. Delfi, dame un segundito porque yo tengo mucha gente que está en este momento mandando saludos. Este, Negro Benítez, abrazo, gracias por estar ahí. Este, Marina, bueno, hay mucha gente. Moira, mi prima de Mar del Plata, mirá vos. Muy bien. Este, gracias. A Gladys, gracias a toda la gente que está conectada ahí. Este, les mando un gran abrazo de luz y yo sé que ustedes también son amantes de las plantas y aquí tienen una posibilidad maravillosa de poder agendar, además, este, la página de Delfina Mauric. Mauric, con fe a G de gato al final. Exacto. Te encuentran por www.delfinamauric.com.ar o .com, tengo los dos sitios. Si no, me pueden buscar en Facebook como Delfina Mauric y ahí también van a ir viendo un montón de temas, van a ver comentarios de otras personas. Bien. Que, bueno, gracias a Dios van publicando también sus logros, van comentando sus logros para que vean que no es que tenga dedos verdes. No, y la evolución, además, ¿no? Claro. De esas plantas y de esas flores como van creciendo sanas, ¿no? Van haciendo un cambio importante. Van haciendo un cambio muy importante porque, bueno, una planta está bien desarrollada, es una planta que va a tener mayor cantidad de flores, es una planta que va a tener colores muchísimo más intenso, ya sea en sus hojas como en sus flores. Ajá. Entonces hay un cambio que es importante. Bien, bien. Delfina, para los amigos que de repente se preguntan, yo quiero empezar a tomar esencias florales, el resultado, ¿en cuánto tiempo se puede ver? Eso es, depende qué es lo que la persona está planteando que quiere tratar con esencias florales, y la persona también. Hay personas que no notan absolutamente nada, entonces dicen, a mí no me está haciendo nada. Y por suerte vienen con la persona, con el marido, por ejemplo, que lo acompaña, y el marido dice, dale un bidón de cinco litros. Ajá, 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 ajá. O sea, el trabajo que tienen las esencias a nivel de personas es muy sutil. Qué válido. Entonces uno puede llegar a ir haciendo cambios y no tiene registro de esos cambios, pero las personas que están alrededor sí son las que lo notan. Bien. Por otro lado, también hay que tener en cuenta si esa persona está cumpliendo con las seis tomas que hay que ir haciendo en el día, aunque no hay horario. Bien. Pero a veces toman una vez, dos veces, se olvidan, ahí lo que se va a ir viendo es mucho más lento. Claro, no, hay que ir con el frasquito como voy yo, en la mochila, todo el tiempo, por las dudas de que no vuelvas rápido a casa, hay que llevarla con uno. Por supuesto. El frasquito hay que llevarlo con uno. Siempre, siempre. Siempre. Pero bueno, pero los cambios se ven. Los cambios... Los cambios se ven. Son reales, son concretos, yo doy fe de eso, Delfina hace, no sé, como 20 años que tomo tus esencias, si no es más. Sí, eso me quedé pensando. Sí, ¿viste? Y realmente yo doy fe de lo que son tus productos en general, ¿no? Realmente son maravillosos. Por eso no dudo en recomendarlos. Delfina, vamos de nuevo, por favor, a la expo que se viene. Vamos a estar, sábado y domingo, de 10 a 18 horas, Donovan, 1652, Tapiales. Esto es Tapiales, este fin de semana. El Tapiales está como si fuera enfrente del mercado central. Ah, perfecta, la referencia es genial. Claro. Bien. Así es. Y repetimos... Eso es a beneficio de un hogar de ancianos. Repetimos la dirección, entonces. Donovan, 1652, Tapiales. Bien, bien. Bueno, Delfi, todo lo mejor para esta nueva propuesta solidaria. Te mando un abrazo de luz gigante. Bárbaro. Alejandra, muchísimas gracias por dejarme difundir todas las actividades. No, al contrario, Delfi, vos sos parte de A Solas. Muy bien. A Solas, pero con vos. Vos y yo. Vos y yo, exacto. Muy bien, muchísimas gracias. Chao, Delfi, hasta luego. Y estamos a Solas, claro que sí. Gracias a todos los que están ahí. Sí, eh. Liliana, también esto es muy fuerte. ¿Cómo te explico? ¿Cómo te explico qué? Mi colega que viene después de mí no pueden cerrar la computadora, no pueden dejar de escuchar a mi colega que viene después, eh, con su programa. Ay, me sorprendiste, Liliana, eh. Y un abrazo para todos los que están ahí conectados. Claudia de Brasil, mi querida Claudia, una maravillosa fotógrafa que siempre está haciendo exposiciones maravillosas de sus fotografías. Tendríamos que hacer una nota, Claudia, cuando quieras, eh. ¿Por qué no? Marcelo, Marcelo, mi mecánico, ¿cómo te explico? Marcelito, ¿cómo estás? Bueno, a cada uno de ustedes. Abrazo de luz, de abundancia plena y en todos los sentidos. Y estamos a Solas, todos, para compartir la mejor energía, eh. La del amor, la de la verdad y la de la luz. Vamos a la música. Gracias. 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 A Solas, vos y yo, con Alejandra la fera. Soy Zulma Fayad Estoy aquí A solas Con vos Y aquí estoy Claro que sí Volvemos Volvemos para compartir La próxima nota Con una grande Una grande Del espectáculo Ella se llama Liliana Benard Y entonces Acá está Desalte Pero por favor Escúcheme una cosa Me volví loca hoy Para poder comunicarme Con usted Me fui a dormir Pero Ha llegado Muy de madrugada No, no, no Terminó bien temprano La fiesta Pero fue tanta la cosa Que yo quedé Este Knockout Muy hermoso Fue la presentación De prensa De Golpe al corazón Tira que se va a emitir Ahora por Canal 11 ¿Cómo Canal 11? ¿Cómo te explico? Me quedé atrás En el tiempo Te me fuiste Te me fuiste Al túnel del tiempo Y bueno Pero sí Sigue siendo Lo Terefe que va a salir Todos los días Sí Empieza El El 11 Día 11 De septiembre Y va a salir Todos los días A las 10 y cuarto 22 y cuarto Qué lindo horario Liliana Lindo horario Muy lindo horario Pero La verdad Es que Como uno no ve Cuando está grabando Eso no lo puede ver Me sorprendió Tan gratamente Lo que vi Que fue realmente Un golpe al corazón Un gran impacto Qué bárbaro Está muy Está maravillosamente bien Estebanés Sebastián Bueno Con esa dupla De protagonistas Esto va a ser un éxito Seguro Sí Y Honora Wesley Que bueno Yo le digo que es La Meryl Streep Argentina Porque es maravillosa Ella le da lo mismo Estar sin maquillaje Maquillada Ella es actriz Es un sueño Es una gran actriz Y aparte muy humilde También ¿No? Sí Sensible Encantadora Y eso Sabés que reina En el elenco Una gran armonía Cosa que Es bastante difícil Porque es un elenco Muy grande Claro Ya de fijos ¿No? Claro Claro Es un elenco Realmente Muy muy grande Bueno Y podemos contar También que está Claudia Lapacó Contá Contá ¿Quién es que acompaña? Claudia Lapacó Es una joyita Que tenemos En el elenco Es una joya Realmente Una lajita Que tenemos No Tiene Tiene El elenco Es maravilloso La verdad Es que es hermoso Este Y Y bueno Claudia Hay un elenco Muy importante Está Germán Krau Manuel Rodríguez Mira Yo soy ¿Vos sabés que yo soy una bestia Para los Para los nombres? No Soy Viviana Sacones Este La verdad Es que Es que es muy numeroso El elenco Además Liliana No podés acordarte De todos Pero Yo te entiendo Te entiendo Vos me entendés Porque sos amiga Y entonces decís Bueno Pobrecita Pero la gente Tiene grabado Quienes trabajan Claro Yo soy la que Me da así Como un shock Como una Como una anestesia mental Una cosa así Vio Sí Sí Me da una amnesia Temporal Bueno Pero Está Está muy bueno Está muy bueno Realmente muy bueno Y este Y Y ayer Me impactó mucho El trailer Que dieron Ajá Fue fantástico Realmente Yo no podía creer Lo bueno Que está No lo había visto Nunca Algunos habían visto Algún Este Algún avance Yo no No había visto nada Ajá Y realmente fue Muy fuerte Muy bueno Muy 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 bueno Y a mí me sorprendió Y no es por Desmerecer Me sorprendió Sebastián Porque Sebastián Siempre se lo ve En 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 las novelas Con Tiene 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 El timer No solamente De la novela No es el chico lindo Creció mucho Como actor Está tan Fantástico Ahora te voy a hacer Ahora te voy a hacer una pregunta Liliana ¿No te parece Que el personaje Que va a ser Se parece mucho A los anteriores? No 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 se parece Fíjate Porque acá Él Justamente Eso es lo que rompe Ajá Él siempre Hace Chico pobre Chico humilde O En esto No es totalmente Bueno no es totalmente Diferente Siempre se juntan Algunas cosas Claro Pero él En realidad Deja de ser Un Un boxeador Como es Porque en el momento Que está Boxeando ya Por un título No me vaya a contar Toda la novela Por favor Le voy a contar Una Una faceta Che Este Su mujer Tiene Un 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 accidente Y muere La mujer Embarazada Ajá Pero él rompe Él rompe Esa estructura Del 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 chico Quebrado Del chico Bueno Para Bueno Transformarse En lo que es un gran actor La verdad Que me quedé Impactada Con eso Bueno Escucheme una cosa O sea quiere decir Que el personaje De este chico Esteban Es Ya es Fuerte Desde el principio Fuerte Desde el principio Y la novela No querés dejar de verla Yo dije Ay pero por qué No ponen un poco más No fue un trailer Que armaron Para que lo veamos Todos nosotros Claro Que fue una fiesta Muy linda Muy hermosa La que se hizo Y este Y bueno Así que bueno La fiesta para prensa Le contamos a la gente Que fue anoche Ustedes Se ha dormido Muy a la madrugada Este Y Liliana Benar Escúcheme una cosa Usted que viene Escribiendo A lo loco A full Ahora por suerte Empieza a ser ficción De nuevo Eso lo aplaudimos Desde el corazón Porque tenemos Muchas ganas De verte La gente La gente Quiere verte En la tele Y ahora Con un personaje Pero fabuloso En este En este En este No No es un Un Fabuloso Personaje No Esperaba Esperaba Otro Una respuesta Más humorística En este Momento Bueno Es humorística Porque Porque el Personaje No es Oh Mirá Ya viene No Pero Es muy Encantador Sabes Porque Es la primera Vez Que yo le decía A los Escriptores Le digo Chico Está bien Que yo Entre al final Y que acepte Tantas cosas Pero tampoco Me pongan De muda De espalda Ajá Escucha Y reaccionaron Porque hemos hecho Una dupla Muy linda Con Claudia La Pacó Ajá Este Y entonces Ha funcionado Muy lindo El personaje Yo estoy Feliz Y divertida Sabes Que el amanecer No es lo mismo No es lo mío Pero bueno Lo sé Lo sé Lo hago Con amor La verdad Que lo hago Con amor Me encanta Mañana Tengo que estar Seis y media Yéndome Ay Dios mío Seis y media Y si Bueno Yo vivo lejos También De donde De donde Se graba Pero no creo Que todo el mundo Viva ahí En Martínez No Seguro Lo que pasa Le contamos A la gente Que claro Vos estás Muy lejos De donde es En realidad Los estudios De Telefe Y tenés Un viaje Importante Y estar A las 6 de la mañana Escuchame Es como muy fuerte Hay un señor Hay un señor Que me recibe Me saca Del auto Ajá Y me lleva A UPA Me imagino Claro Es una manera De decir Me imagino Pero bueno Me estoy imaginando Ya tu entrada Como es Liliana Como te explico Llego contenta Llego contenta A ser mi personaje Que se llama Reina Es una Reina Guau Y la La Pacoque Esta Es una mala La mala La más mala Que ya me ha echado Me volvió a recibir Y de todo En fin No me diga Me ha tratado Como un trapo de piso Bueno Escúcheme Benar Le voy a decir algo Aunque no tenga usted letra La gente de verla solamente ¿Cómo le explico? Sí No Ya está Mira Lo importante Es que Lo importante Es que Es estar en movimiento Que yo hacía mucho tiempo Que no estaba En esto Así trabajando Haciendo televisión Que sí estuve haciendo teatro Pero bueno Este Televisión no No es lo mismo Teatro que tele No Es tan diferente Además hacer todos los días Una cosa diferente No siempre es lo mismo Lo mismo Y bueno Además con una gente hermosa Porque todos y cada uno Son gente buena Armoniosa Bueno Eso es fundamental ¿No? Porque si no hay armonía En un elenco Tan grande Como este Tan grande ¿No es cierto? Sí, inmensos Bueno Lili Escuchame Vamos a repetirle A los amigos Este ¿Cuándo va la ficción? Arranca Arranca El 11 de septiembre El 11 de septiembre Un día Después del cumpleaños De mi hija Día lunes 11 de septiembre Y no te vayas a olvidar Del mío Que te olvidás Todos los años Lilita Benar Ay, vos No me hagas eso Bueno Escuchame Retomemos Retomemos 11 de septiembre Retomemos Seria Por favor Alguna vez en tu vida Se feria Ay, Dios mío Esto debe estar con gente De que poco seria Escuchame Toma 48 Seriedad Ahí va Vamos Sí, seriedad Es el de lunes 11 A las 22 Y cuarto Y quince Ahí salimos Golpe al corazón Y van a quedar Pero Y van a quedar desmayados Con ese golpe al corazón Escuchame Van a quedar desmayados Desmayados Bueno Así que que tengan más vale Que tengan el teléfono De emergencias Ahí médicas A mano Ahí está emergencia Porque hay una clínica Entonces ahí todos Van a quedar así Chispoteados No, la obra La obra es muy linda Autores serios Interesantes No me pregunte Por favor Este Pero excelentes autores Excelente todo Todo Libro Ah Hay un director Que quiero destacar Vamos El director de interiores Que es Federico Palazzo Que es un maestro Dirigiendo Un maestro Porque no No dirige solo cámaras Y demás Se mete en el personaje De cada uno Le da el tiempo Al actor Para que Para que se introduzca En el personaje Es maravilloso Qué bueno ¿No? Porque no se encuentra Siempre ese tipo de personas Y además es armonioso Sabes que eso Eso es lo que A mí más Me preocupaba De toda una novela Este Porque tuve Una mala experiencia El año pasado Y esta vez Este Tuve El revés La buena experiencia De estar con buena gente Bueno Qué bueno Lili Digamos que el universo Te está bendiciendo Me está bendiciendo El universo Llegó la hora Por fin Llegó Y comimos cositas ricas Esas cositas que te van dando De a poquito Que riquís Sí Me imagino Y todo dietético Además ¿No? No Sí mira Casi dietético Te digo Porque Eran pequeñeces Pero ricas Y no Uno no se atragantaba Con nada Y encima Me dieron un regalo A todos Y cada uno Por supuesto Ay qué bueno Qué delicadeza No sé cómo Lo voy a usar Porque yo no sé Los aparatos Eso Es una ¿Qué será Liliana Abenar? Esos cosos Que para Ay Dios mío Para aumentar el volumen ¿Cómo se llama? No Lo que vos decís Es un amplificador De sonido Eso Muy bonito Ah Lo del coso Me encantó Te digo Sí Lo del coso Cosito Cosada No sé Sos única Lili Sos única Es bonito Pero bueno No Únicos son ustedes Que están todos los miércoles Ahí Vos Con tu programa A sola Vos Y yo Y ahí Escuché Azul Mafayat Ah sí Bueno Y cuántas amigas Colegas Amigas Que han estado Por el programa Y dejan como vos Que siempre Sale tu avance Tu saludo Para todos Ah que se introduzca Esa bruja ¿Por qué? Viste Bueno Y gracias a Dios Que la escoba La dejó afuera Lili No Las escobas Hay que dejarlas afuera Porque no vaya a ser Que se agarren A palazos Por ahí Bueno En cualquier momento Me voy a ir a hacer Una nota Ahí Este A los estudios De Telefe A los estudios Claro Me voy a hacer Una nota Y después La verán Los amigos De toda Latinoamérica Y más allá Porque ahora estoy Transmitiendo en vivo Por Facebook Liliana Y no sabés La cantidad De gente Maravillosa Que nos está viendo José Luis Hernández ¿Te suena De México? Claro Como no nos va a sonar Si es el pato Y claro Por eso te digo Que él está en este Está en este momento Y a todos Los saludo Este Desde Brasil Hasta ahí Están Están escuchando La nota Y están viendo Ah bueno Un beso grande Para él Para Jorge Para Luján Para todos Bueno Bueno Lili Yo me voy despidiendo Yo también Te mando un beso grande Te quiero mucho Me alegro Que me alegra Que esté bien todo Y este Y bueno Y que ojalá A la gente Le guste Este Va a ser el culebrón Culebrón Lo que a la gente Le gusta Porque es lo que han pedido No Liliana Además Escuchame Teniendo esa dupla Y sobre todo Como protagonista Estebanés Va a ser un éxito Sin dudas Yo creo Yo no creo Estoy segura Que sí Después de lo que vi ayer Claro Todos los actores circundantes Que son muy buenos Germán Kraus Miguel Ángel Rodríguez No, no Son buenos Buenos todos Georgina también Georgina Barbarosa Sí, sí Y Claudita Bueno Claudia es como un pilar O sea que da una luz En el En el Muy buena Es una imagen hermosa La de Claudia La mía ni te cuento Pero la mía es destellante No, pero vos Vos sos lo más Liliana Menar Sos lo más Destellante Bueno Mi querida amiga Te quiero Vos sabés cuánto Te quiero Y que te deseo Todo Todo lo mejor Éxitos totales Mer 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 Bueno, gracias Que vaya lindo Para todos Porque se necesita La ficción argentina Y con tanta gente Que entra y sale Así que bueno Besos Muchísimas gracias Por hacer la nota Cariño Y que el programa Salga pum Para arriba Para todos Besos a todos Los que te escuchen Y te están viendo También Así es Gracias Lili Bueno Abrazo de luz Chau Estamos a solas Vos y yo Y cuánto me queda Para terminar el programa ¿Me voy? ¿Ya me estoy yendo? ¿Sí? ¿No me queda ni un minuto? ¿Me quedan cuatro minutos? Entonces vamos al último tema Vamos a la música Seguramente A ver Dame un poquito de aire A ver ¿Quién es? Y tenemos a Alejandro Sanz Hablando de De que la música Gente La música Como el amor Es necesaria Como el buen humor Como el diálogo No se debe No se debe tocar Vamos Gonzalo Vamos Y nos vamos a la música Nos vamos a la música Si nos vamos a la música Me da música Gracias. 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 Gracias.